Hola a todos y a todas, me presento, yo soy Carolina Art y bienvenidos a nuestro canal. Bueno, pues hoy os traigo un nuevo vídeo que hice un pequeño spoiler en el anterior que os lo dejo aquí en la cajita de la información por si no lo habéis visto y es que voy a participar en un concurso de Halloween de mi instituto en el que yo voy a participar. No digo que vaya a ganar, pero voy a participar porque yo participo en todo de mi instituto lo que sea de dibujar. Y bueno, pues lo he decidido grabar para que os enseñe el proceso y cosas así. Y bueno, pues, ¡dentro, entro! Vale, yo ya he hecho dos bocetos, el primero que es este y el segundo que es el otro que está debajo que es este pero yo prefiero elegir este porque me gusta más. Y bueno, pues voy a hacerlo. Allí ya estoy haciendo el boceto de la cara, haciéndole la forma de la cara, dividiéndolo en la parte de los ojos, ayudándome con un circulito para darle a la barbilla. De allí le estoy haciendo partiendo la cara para que se vea dónde voy a hacer una cosa que sabréis más adelante, que no las quiero decir, como una sorpresa. Allí ya le estoy empezando a dibujar los ojos, el iris, la pupila, la nariz, la boca, ahí se ven los dientes, etc. También allí voy a ponerle las cejas de esa forma, porque como que se ve algo raro. Allí me ha quedado un poco más alta, así que la he decidido arreglar. He puesto allí como la marca roja de los mafletes. Le he puesto un cuello, le he puesto un flequillo, pero que al final del vídeo decidiré no ponerle flequillo. Tampoco le pondré el pelo rijo como en este vídeo, le pondré otro tipo de pelo, de peinado. Y bueno, pues allí más o menos el boceto. Este dibujo la verdad que he tardado en él una hora, por eso le estoy poniendo cámara rápida. Y para que sean solamente 13 minutos, porque si no es una hora. Bueno, pues allí estoy empezando coloreando la piel de colores oscuros para poder realizar las partes oscuras. Y con un carnet estoy como que repasando todo para que no se note mucho marrón. Se note un poco el carnet. Pues estoy subiendo más por allí arriba. He usado un tono de carnet más rojo para que se vea como un poquito más de sombra. Allí todavía le estoy poniendo más carne, allí le estoy poniendo el color más rosa que carne. Allí le estoy repasando con carne. Allí le estoy poniendo menos profundidad de carne para que se vea como luminosidad. Allí ya estoy empezando realizando la nariz. Le he dejado un puntito de brillantito. Que se notará un poquito. Que os pongo una flecha para enseñaros dónde. Estoy poniendo la nariz, los agujeros de la nariz. Estoy poniendo la parte de arriba sombras para que se vea que allí termina la nariz. Y bueno, pues allí estoy coloreando ya la parte de abajo del ojo. Estoy terminando la nariz. Y voy subiendo hasta la frente realizando un tono más claro de luz. Y allí estoy haciendo como las sombras de la raya. Y en la parte de arriba la sombra de la frente. Y pues bueno, allí estoy haciendo más sombras y cosas así. Y bueno, pues allí ya estoy terminando de colorear la parte de la piel. Y ya iré empezando por los ojos. Allí le estoy poniendo un tono más rojo-rosa. Para que se noten un poquito más los mofletes. Están sonrojados. Y le pasa por carne para que no se vea mucho lo rojo. Allí le estoy poniendo la pupila del ojo. Allí le estoy haciendo el iris. Allí unas venas del ojo. Para que se note más realista que está viendo hacia arriba. Allí le he puesto brillitos con un rotulador blanco. Allí le he remarcado más la luminosidad de la nariz. Ya estoy empezando a colorear la boca. Que la voy a hacer no con pinta labios. Lo voy a hacer así un poquito como más natural. Un rosado flojito, flojito. Allí le he quitado los dientes que he hecho. Porque me parecía que era una mala idea. Porque se veían los dientes raros. Allí le estoy haciendo como dos chorros de agua que salen. Por la parte de la esquina de al lado de la nariz del ojo. Le estoy poniendo ahí chorros de sangre. Que en la vida real se ve más rojo vibrante. Pero en la vida real se ve más negro. Pues dejaré al final de algunas fotos. Porque le he creado un fondo al final del vídeo. Que no lo he grabado. Le he creado un fondo. En negro. Pero que después se pondrán unas imágenes al final del vídeo. Allí le he terminado de hacer las cejas. Ahora voy por las pestañas. Y bueno, pues estoy haciendo el cuello. Lo voy coloreando con un color base. Después le pongo las sombras. Le repaso el carne. Para que se note que no sea mucho marrón. Allí le estoy remarcando la barbilla. Y pues bueno, pues allí ya voy a empezar por las telarañas. Que mi idea era que salieran de allí arañas. Y que dentro se vieron como telarañas. Pero que no se van a quedar así. O sea, voy a colorear de negro. Y pues bueno, así va yendo. Pues bueno, allí estoy haciendo lo que os he dicho. Que estoy coloreando el fondo de negro. Para que se vea como que es muy profundo, muy oscuro. Y pues voy a hacer eso. Voy a hacer primero un color base clarito, clarito. Para ir sabiendo por dónde va. Y después voy a poner otra capa encima. Más dura, o sea, más fuerte. Apretando más, que allí lo estáis viendo. Y pues así va el fondo de las telarañas. Ya ves, estoy haciendo allí la primera aranita que va saliendo. Y también haré allí, cerca del ojo. Una segunda, otra en la nariz, un poco más grande. Y la boca como que está allí posada en la boca. O saliendo de la boca. Te lo digo, estoy segura. Pero yo creo que está posada. Porque no sé de cómo se estuviera saliendo. O sea, más bien que está poniendo aquí entrando ahí nada. Y bueno, pues ya estoy haciendo las orejas. Y estoy poniendo algo. Estoy poniendo... En las partes oscuras. Y sé por lo que se vea como que la mujer. Y no sé cómo se me da la larga. Y ya está poniendo la larga. Y ya está poniendo la larga. Y ahora, ya voy a poner la larga. Allí en el cuello Ahora la vais a ver Ahí está Y bueno, la estoy repasando con poli Porque como que se quedaba Como estaba ya con los capi Se quedaba muy bien Allí lo estoy haciendo lo que sale de la oreja Y pues Me estoy limpiando un poco Y aquí voy a empezar con el pelo Si queréis que sea un tutorial de cómo hacer pelo Nunca soy realista porque mi amor me sale bien Pero esa para ayudar es más o menos Porque no sale la primera Tienes que ser perfecta Como la vida Puedes decirnos en los comentarios Si haré un video El peinado que os he dicho antes Es que le voy a hacer una coleta En el video la he puesto muy alta Así que después del video Me fijé bien en los detalles Y ya después Lo arreglé un poquito Lo intenté arreglar Y pues que ya veréis Lo mismo que os he dicho antes Ya veréis en las fotos El resultado final real O sea que este No es el resultado real El resultado final está al final del video En las fotos que os voy a poner ¡Suscríbete! 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 Pues bueno Ahora voy a empezar Haciendo las telarañas Que salen de arriba Y colgadito así como una araña Que está bajando De arriba de la parte de arriba Y voy a hacer otra Que también es un poquito más pequeña Y está más arriba Y pues bueno Esas son las dos arañas Las únicas que voy a hacer allí Que salen de allí Porque no quiero cargarlo mucho Y bueno pues allí He cogido una cera gruesa amarilla Para darle como un fondo Pero no se notaba bien Y además tiene que ser algo oscuro De más halo No algo muy clarito Y pues no lo he grabado Pero le he puesto otro tipo de fondo Y mucho más oscuro Y pues allí Estoy quitando el exceso Repasando más con la tiza Pero al final no me va a servir para nada Allí estoy repasando más los ojos Poniéndole brillos Etcétera Y bueno pues ahora os voy a enseñar Las fotos que he hecho Para que veáis Cómo ha quedado Bueno pues este es el resultado final Y bueno ¡Adiós! ¡Nos vemos!